Presentamos al Pleno de la Corporación los presupuestos generales para el ejercicio 2013. Aunque no sabemos, y tengo que señalarlo muy específicamente, si como nos ocurrió en el ejercicio 2012, estos presupuestos pueden sufrir alguna alteración en función de las decisiones ulteriores que puedan tomarse tanto por parte del Gobierno de España como por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No obstante, presentamos unos presupuestos realistas, realizables y que son los posibles en estos momentos para la ciudad de Fuenlabrada. Unos presupuestos que, ante todo, quiero decir que están pensados para los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada y para mejorar en conjunto la calidad de vida y las infraestructuras de Fuenlabrada. Estos presupuestos tienen la vocación y la finalidad de utilizar todos los recursos disponibles al servicio de políticas de reequilibrio frente al ciclo recesivo y de crisis económica que atravesamos. Por ello, profundizan en lo posible en las políticas de cohesión social y de igualdad. Tengo que indicar que está garantizado en las partidas presupuestarias del capítulo 1 el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y, por supuesto, el pago de la nómina de los trabajadores y trabajadoras. Como puede apreciarse, el presupuesto consolidado, por lo tanto, se presenta con un superávit de 3.899.546 euros con 14 céntimos de euro. Tengo que decir que esta circunstancia obedece a la aplicación de lo dispuesto, tanto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como en el límite de gasto que hemos aprobado anteriormente. Y que no estamos de acuerdo con esta situación, puesto que no es posible utilizar ese superávit para que el Ayuntamiento de Fonlabrada tenga, en este caso, más capacidad de gasto. En cuanto a los ingresos, tenemos que constatar, lo indicaba también anteriormente, los recortes que se están aplicando desde la Comunidad de Madrid, ya en el propio ejercicio actual, en 2012, en convenios de todo tipo y condición, en materia de servicios sociales, en materia de empleo, de educación, cultura, deportes mayores, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Como consecuencia de la reducción de las aportaciones del Gobierno regional, pues va a ser posible contratar a menos personas que estén en situación de desempleo. Y tampoco sabemos nada sobre el plan regional de inversiones. No obstante, pues nosotros planteamos el volver a invertir un millón de euros en la actualización de las instalaciones educativas. Tengo que recordarles también, en este sentido, que la deuda viva del Ayuntamiento de Fonlabrada está en torno al 38% del 110 que permite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, del 110 de los ingresos corrientes del último ejercicio liquidado. 38 frente a 110. A 31 de diciembre del año 2013, la cifra de deuda será menor a 29 millones de euros. Cifra que no resiste comparación con ningún ayuntamiento de 100.000 habitantes o más de todo el Estado español, que tiene niveles de deuda pública y deuda viva mucho más altos que los datos que les acabo de dar. Lo más preocupante, se lo indicaba anteriormente a todos y todas ustedes, son las perspectivas del CIFE, del Centro de Iniciativas y Formación para el Empleo, de este Ayuntamiento, ante la casi completa eliminación por el Gobierno del Partido Popular de la Región de Madrid, presidido por Ignacio González, ante la casi, repito, completa eliminación de las políticas activas de empleo. En definitiva, el presupuesto general para el año 2013 pretende continuar en la línea de anteriores ejercicios, afrontando la grave situación económica que atravesamos ya hace varios años, crisis económica y crisis social que atraviesa España y, por tanto, también fue labrada. ¡Gracias!